Así que te dabas de mí Por querer conocer otra forma de amar Hoy me vas a dejar A ver que te vaya bien Que compares mi amor Que te sepan amar Y que vayas con Dios Por haberte dado tanto ¿Cuánto voy a entender que en la vida Mientras más amor, más llanto A nadie quise tanto conmigo A nadie me entregue sin condición A nadie Y aunque te entregue mi corazón Ahora dices adiós 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 Que te vaya bien Si un día quieres volver Sabes dónde estaré Y si no ya me fui Y si no ya me fui Ay Mientras más llanto A nadie quise tanto conmigo A nadie Por nadie me entregue sin condición Por nadie Digo que te entregué mi corazón Ahora dices adiós, 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 adiós Que te vaya bien Si un día quieres volver, sabes dónde estaré Y si no ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui Ya, 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 ya me fui